Reporte Policiaco, miércoles 20 de marzo de 2019 ¿Qué onda mis queridos perros? La falta de respeto a la autoridad sigue y sigue. Chécate que un grupo armado asesinó a plomazos, al comandante Sergio Rivas Mejía de la Policía de Guanatos y a su escolta Ramiro Alejandro Delgado Pérez. Esto pasó en un infraccionamiento urbiquinta de Tonalá. Otro escolta se encuentra grave, pero fíjate era tanto el odio, que en la zona de la agresión quedaron al menos 100 casquillos percutidos. En tanto que en calles de la Colonia Pinar de las Palomas, también en Tonalá, fueron aseguradas tres camionetas, una Scalade en color blanco y dos Hilux en color plata. Y aparentemente participaron en la emboscada, además que en una finca, fueron liberados dos compillas que estaban privados de la libertad. Y posteriormente a este ataque, un sujeto con ropa táctica en color negro y un cargador de arma larga, llegó a recibir atención médica a la Cruz Verde de Guanatos, donde perdió la vida a causa de los impactos por la espalda. Así están las cosas y las autoridades solo se lamentan y dicen que esto no quedará impune, como ves. Pero por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información. Uno salió volando. Un ciclista fue atropellado por un conductor que volcó tras estamparse contra una luminaria en parres aéreas y periférico. Esto en la meridita puerta de la entrada a la calle 2, el conductor se peló. Dos, qué caliente. Quedó hecho chicharrón un carro tras incendiarse por una presunta falla mecánica. En mártires irlandeses y la calle San Juan de Ulúa, en la Colonia Niños Héroes de Guanato. Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo. Mis pantuflitas bien hermosas, papirrines bien chingones, llegó la hora de la pinche y la cristo. ¡Qué desafinado! Aquí les van los rostros del asco que da cuando te saludan con las manos puercas. Estas son las asquerosas ratas del barrio. Ve nomás el bigotito del Mengiro Juan, muy al estilo del Tintán. ¡Mugre feo! Fue detenido en la Colonia San Gaspar de Tónala, ya que el perro estaba amenazando a su propia familia con una pistola de diábolos, nene. ¡Chale, carnal! Se soltó la lacritud en San Gaspar. Este par de prófugos del peluquero andaban en una moto bien Roberta, que nomás le volaba la piojenta greña, pero fueron apañados. ¡Apañados! Méndigo Juan, ¿por qué te quemas por cosas tan méndigas feas? Ve, se andaba chingando una vicla y un compresor de una casa en la Colonia 20 de Noviembre en Tónala, pero me lo apañan al güey. Hijo de su mother, este canijo, que según él trae el estilo del Che Guevara, pero más bien parece hijo perdido de la gripita. El méndigo negrito Cucurumbet fue detenido tras robarse una bolsa de una doñita en la Colonia Valle de los Molinos. ¡Maldito tarado! ¡Me haces enojar a la señora! ¡Tarado, eh! ¿Tiene la vía pública? ¡Puto! ¡Puto! La rata vieja que era bien ladrona y el otro orejón me los están señalando de andar robando en comercios por la zona de Providencia. ¡Méndigo orejón mañoso! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando se limpia el oído, él no le sirve ni copito ni algodón. Tiene que usar una pala y recató. Este par de socrosos hacen llorar al angelito de la guarda con sus malas acciones. Me los están acusando de darle baje con una moto a un machín en la Colonia Jardines de Nuevo México. ¡Ay, qué coraje me da con este cabeza cebosa! Lo señalan de andar de mano larga con una chamaquita de 14 años en la Colonia Moderna. ¡Ay, estos méndigos se merecen un buen castigo, carnal! Como dicen los italianos, no me chincuen. ¡Ve la perra a la acritur robando cámaras de vigilancia en tlaquepaque! ¡Y la autoridad onta! Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas de unas enchiladitas bien picocitas. Yomi, yomi, yomi. Ya, niños, pórtese bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales en chiquiratas. ¡Gracias, papi, rinrudo! Y aquí están las nacionales enchi, enchi, enchi caradas. Uno que no sabía. La mitad del crimen organizado se planea desde el interior de los penales del país debido a la corrupción en el sistema carcelario mexicano. Según declaró el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que todos sabían, menos él. Dos, puro corazón. A través de las redes sociales se ha viralizado el regalo que le dio un morrillo a su maestra, Estefany Guadalupe Gutiérrez. Eso en una primaria de Matamoros, Tatatatatamaulipas. La profesora cumplió años pero el niño le dijo que no tenía dinero pero que le quería regalar algo así que el día del cumpleaños llegó con su gallo más bonito y se lo entregó en una cajita de cartón amarrada con mecate. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo el compa Chiliski. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machi! ¿Cómo está, don Rogerito? Pues fíjese que hay harta información. Resulta que elementos de la Fiscalía del Estado balaceron el cargo del regidor de Morena en Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, ya que circulaba sin placas y en sentido contrario y se detuvo hasta llegar a la casa de la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón. Y digo que llegó hasta ahí porque siempre hay polis haciéndose mensos y él pensó que los de la Fiscalía eran secuestradores por eso no se paró como ve. Un hombre fue ejecutado a bordo de su carrito colorado en el cruce de las calles Puerto Altamira y Salina Cruz en la colonia Miramar como pez. Un elemento de la policía de Tlaquepaque pues estaba en su día de descanso bien chiridongo pero empezó a discutir con su pareja y hasta con su cuñado y ya que estaba bien encabritado que saca su arma de cargo y traca le empieza a hacer detonaciones al aire por lo que generó una intensa movilización policiaca al interior del fraccionamiento del canto en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco como ve. ¡Ay! ¡Qué parientes tan alterados! ¡Pierro! Una nota triste una niña de dos años de edad murió atropellada por un camión de la ruta alimentadora del macrobús en el cruce de las calles vía Colimio y Cuauhtémoc en la colonia de las juntas de Tlaquepaque la chamaquita viajaba con su mamá y su abuelita en el mismo camión que la atropelló pero por la machucó cuando aventó el brinco y traca le cayó a las llantas como ve. Y fíjese que se manifestaron familiares de reos del penal de Puente Grande ya que dicen que tienen una semana en huelga de hambre porque les dan comida bien gachita además que las recámaras de visita conyugal siempre están sucias y ahí andan bailando en atoles ajenos no sé qué es eso y cama suena y suena y cama suena y suena y tenemos saluditos pa' Monserrat González y Giovanni Cervantes que son alarma lover y él es casado y se regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola y él es casado Alex Casillas le manda besitos a sus mujeres a su doña Verónica León Gallegos y su hija Valentina Saray Casillas que con sus mujeres es muy feliz yo bailando banda soy feliz yo con Mari Mari soy feliz yo con Juana Juana soy feliz Pris y Acosta le diste a su esposo Jaime Cabrera que lo ama bien machín y a los que enamorados ya 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 por eso vuelve menso ya William Cervera saludos hasta la paz Baja California saca los tacos dicen que están bien perrones allá carne asada es mi burrito flautas, garnachas también los taquitos col, col las sin guacamole todo te lo pasas con una cola cebolla hasta aquí el reporte Don Roger lindo besitos pa' todos ahí está y ámonos gracias mi querido Chilisqui y hasta aquí el relato mis queridos perros gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo bendiciones para ti tu familia carne jameja para los culéis y recuerda que la vida es como una jericaya si no le pones huevos no cuaja ahí está y ámonos yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL Alarma GDL ámonos ¡Gracias! Gracias por ver el video.